Pero bueno, ah, vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Bueno, princes will be princes. So much for royal protocol. No como si tuviste que presentar una adresa formal. ¡Vamos! ¿Qué ahora? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. Ha. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son. Merely that you remain at his side. Indeed, your grace. We'll see the prince to Artissia if it's the last thing we see. Yeah. What he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Dra'odos. He's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Tumaya, trofeo por no hacer nada. Sí. Así comienza chicos y chicas Final Fantasy XV. No creo que suba mucho de la historia porque no quiero hacerle spoiler a los demás. Al menos hasta que pasen tres o cuatro meses. Este juego es para tenerlo y disfrutarlo uno individualmente. En cuanto a lo que acabamos de ver es el prólogo. Sale directamente al empezar la partida. Y lo que hemos visto yo creo que es la batalla final. No sé, un enemigo tan gigantesco, tan poderoso. Otra cosa no puede ser. En cuanto a lo que ocurre anteriormente, antes de llegar a esta batalla final. Antes de la debacle, como dicen. Vemos a Príncipe Noctis partir para contraer matrimonio con la oráculo Luna Freya. Hay como una especie de guerra entre los dos reinos. El reino de Lucis y el reino del imperio. Y se pretende llegar a un acuerdo firmando un tratado de paz. Y quizás esta boda sea un poco de conveniencia. Aunque si avanzamos un poco en la historia nos vamos a dar cuenta de que tal vez no lo sea. Y ahora mi valoración sobre el juego. Que la verdad es que me encanta. Está genial. Es una maravilla. Un mundo abierto por el que te puedes mover corriendo con chocobo, con coche. Es súper realista. Te obligan a dormir para subir de nivel. Te obligan a comer. Comer te reporta ciertos beneficios como aumento de fuerza, aumento de vitalidad. La verdad es que está genial. Esta es la hostia. Pero no podía ser perfecto. Y ahora os voy a decir de dónde la han cagado. En la puta cámara. La cámara que no vale para nada. Tienes que estar pendiente de ella constantemente. Fijar objetivo es otra cagada. Puedes llegar a perder al objetivo. Y si intentas fijarlo nuevamente, si no tienes suerte, pones el mapa automáticamente. Pulsando el R3. Es una mierda. Mitad de la batalla que no... Nah, es una mierda. Pero las batallas suelen fallar mucho. Los flipoeras estos. No tienen ni puta idea. Y ya, joder. Ahí la han cagado. En lo mejor del juego y la han cagado. La batalla. La leche. Muy mal, eh. Muy mal. Vamos a la empuja, hombre. Ah, vale, vale, vale. ¡No es increíble! No exactamente una fecha hasta el principio, ¿eh? Prince Noctis. We let ourselves get carried away. Oh, look. These things happen. Let's just hope this isn't some omen. Gladio, do me a favor. What? Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on. Time to switch. No, we just switched back there. And it's my turn, Noct. His turn. My hands are killing me. You'd rather I kill you with mine? Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally next door. Looks that way. On a map of the world. Well, the world's a big old place, filled with wonders. Tell that to my legs. You guys even pushing. Hard as I can. With everything I've got. Well, as I've said, the game is great, despite that small mistake. The secondary missions will not be missing. So, you're going to be entertained. In fact, there's a trophy that says, complete 80 missions secondary missions. So, that's it. And in terms of the material that I'm going to do, it's going to be that. Some trophies that I get. Some battles that are good. Some moments in the history that I deserve. Can la pena. Pero bueno, ya lo veremos. Suscribíos y no lo perdáis. Nos vemos aquí, como siempre, en Place of Players. ¡Hasta pronto!